Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 17 Ultimate Team Y como estáis viendo chavales en el título, estamos en otro episodio de fichajes y bajas de los mejores equipos del mundo En el día de hoy toca del Manchester United y antes de empezar con el vídeo comentaros dos o tres cosillas Lo primero, yo siempre subo rumores, ¿vale? Mucha gente me ha comentado por los comentarios, no sé nada de fútbol, no sé, no sé, no sé, no sé Y cagándose en lo que viene siendo en todo, en todo, ¿vale? Y yo no tengo la culpa, o sea, yo estoy dentro de un criterio, dentro de algo que pegaría con los clubes Algo que se está rumoreando, ¿vale? Estos son filtros, yo ahora mismo tengo aquí el ordenador, ¿vale? Como estáis escuchando, tengo el ordenador y yo estoy cogiendo, leyendo las cosas que están más filtradas Que son rumores, ¿vale chicos? Así que bueno, espero que lo entendáis, ¿vale? No quiero, sobre todo en los del Barça y en el de Madrid ha habido un salseo increíble Pero bueno, no pasa nada, es YouTube, a ver, está claro Así que nada, dicho esto chicos, creo que no me dejo nada Así que bueno, también deciros que siempre dentro de un criterio, siempre dentro de algo que pegue con el club No voy a decir, es que va a fichar a Neymar, va a fichar a Cristiano Ronaldo Y Messi también así por si acaso en el banquillo, no, eso no, pues rumores que peguen con los clubes Así que bueno, como estáis viendo en pantalla, este es el equipo principal del Manchester United Tenemos a Martial, tenemos a Ibrahimovic que ya está lesionado Tenemos a Mkhitaryan, tenemos a Pogba, tenemos a Rooney, a Ander Herrera, a Luxau, a Smalling y Bailey A Valencia y a De Gea En el banquillo tenemos a Philip Jones, Carrick, Young, Lingard, Fellaini, Rashford, Mata, Darmian, Blind y Romero Me he dejado creo que unos 3 o 4 jugadores que son así como jóvenes, como Fosumensac, como pues yo que sé, muchísimos más Como pues Matty Willow, como Mac Tomani, un montón más que son jóvenes para el Manchester United Pero que pues son ahí un poco para hacer bulto y pues lo suelen sacar de vez en cuando Así que bueno, vamos a empezar por las bajas, ¿vale? La primera baja de todo, la que más pues pienso yo que es segura es la de Rooney O sea, se está rumoreando de que Rooney se va a ir porque ya no sé qué le pasa Pero se dice que Rooney se va a ir, así que lo quitamos de la plantilla y van a desembolsar bastante pasta Si se va para China o para la MLS Ya Rooney tiene pues una edad, es muy bueno pero se está hablando de que se va a ir, está ya harto, ¿vale? Por lo que yo he escuchado y Rooney sería la primera baja La segunda baja sería Ibrahimovic que no va a renovar, está lesionado El Manchester United está buscando un delantero centro de media de élite Así que Ibrahimovic si se va a la MLS o a China va a desembolsar mucha pasta para el Manchester United Lo quitamos también de la plantilla Otro que se está hablando de que pues más o menos se va a ir Pues tampoco hay ya tantos, ¿vale? Carrick pues también va teniendo una edad así que lo quitamos de la plantilla Ashley Young pues también se está hablando de que se va a ir Porque pues ya va teniendo una edad y pues ya sabéis que Mourinho está ahí con los jugadores Que siempre que la cagan pues culpan a ellos Otro que se estaba hablando al principio era Mata Pero ha vuelto a ser uno de los más importantes para el conjunto de José Mourinho, ¿vale? Y otro que se está hablando de que se va a ir es Luke Shaw, ¿vale? Así que bueno, se está rumoreando de que a Mourinho siempre culpa a Luke Shaw De que cuando no le salen las cosas pues es su culpa Así que estos son las bajas, ¿vale? Ahora vamos ya con los fichajes que se vendrían El primer fichaje pues están buscando un delantero centro, ¿vale? No sé si este año o el siguiente Antoine Griezmann Yo creo que va a acabar en el Manchester United de alguna manera u otra Así que lo voy a meter en el club, ¿vale? Antoine Griezmann se está hablando muchísimo de que vaya a llegar con su amigo Pogba Así que bueno, esperemos que... A mí sinceramente me gustaría porque yo pienso, ¿vale? Lo siento por los del Atlético de Madrid que se está desaprovechando bastante Y Antoine Griezmann pues tiene más oportunidad en el Manchester United de ganar pues más cosas, ¿no? En otro caso del MFO pues ya se está hablando muchísimo del caso James Rodríguez Pues James Rodríguez ya prácticamente se ha despedido del Bernabéu, del Madrid No se sabe del todo, ¿vale? Hay muchísimos rumores de que ya tiene contrato firmado Esperemos que sí, a mí sinceramente me encantaría que James Rodríguez llegase a este conjunto Porque Mourinho puede hacer con él unas barbaridades, ¿vale? Así que este sería otro fichaje, pues estos dos serían más o menos los fichajes galácticos Los fichajes que más están sonando Otro fichaje que se está sonando, si no es James Rodríguez Pero se está sonando muchísimo de que vaya a llegar también Que a Mourinho le encanta este jugador que es Perisic A mí me encantaría que llegase Perisic a esta plantilla, al Manchester United Puede jugar de extremo izquierdo y de MC Se quitaría pues prácticamente a Ander Herrera Y quedaría pues un centro del campo bastante chetado Si os estáis dando cuenta quedaría un campo bastante chetado Una vez llegado esto, Perisic pues habría pues ahora ya se fijarían más Pues si, por ejemplo, si Antoine Griezmann que está muy difícil de que vaya a llegar este año ¿Vale? Porque bueno, Cholón se sigue quedando y tal Así que bueno, sería Morata Morata también sería el otro fichaje Pues si Antoine Griezmann fallaría pues sería Morata, ¿vale? De Real Madrid Así que bueno, Morata sinceramente yo creo que pegaría bastante en este conjunto Y ya ha tenido muchísimas experiencias con Mourinho y ha sido él el que ha descubierto a Morata Y otro fichaje sería Marquinhos que está sonando bastante Ya sabéis que el Manchester United está fallando bastante en defensa ¿Vale? Y Marquinhos llegaría para darle la vida a esta plantilla Que sería pues cambiarlo por Bailey Porque Bailey se suele ya lesionar bastante este año, ¿vale? Así que bueno, pues este sería un fichaje que les daría la vida Otro fichaje más sería el de Dyer del Tottenham Dyer del Tottenham Eric Dyer, este jugador es muy polivalente Le gusta muchísimo a Mourinho Porque puede jugar, su posición natal es MCD Pero puede jugar de MC o de MC Pueden jugar incluso de lateral e incluso de defensa, ¿vale? Es un jugador que para, por si se te lesiona a alguien Poderlo tener ahí sí o sí Y por último, otro fichaje Bueno, otra baja Se me ha olvidado comentaros que otra baja sería la de De Gea Que el año pasado casi se va al Real Madrid Ya sabéis el caso del Fax Así que bueno, se iría De Gea Y vendría Oblak A Mourinho le gusta muchísimo Oblak Pero este año que yo creo que Oblak no se va a mover Pero vamos a quitar, por ejemplo, de aquí de la plantilla ya gente Porque se está ya llenando Esto sería Oblak O si no sería Oblak Irían a por, pues está claro, por Keylor Navas Pues un año así en verano para empezar Y ver cómo se desenvuelve hasta invierno Y ya poder ahí fichar, por ejemplo, también se está sonando Ir a por Leno, ¿no? Y entonces, en último caso, el último fichaje que a Mourinho le gusta bastante Vamos a quitar, por ejemplo, de aquí a Darmian Los estoy quitando para que me quepa en la plantilla Vale, ahora vamos con otro fichaje que sería El fichaje sería, pues, Carlos Soler Se me había olvidado el nombre de cómo se llamaba Vamos a ver si lo encontramos por aquí Espacio Carlos Soler Es un jugador, pues, muy joven del Valencia ¿Vale? Muchísimo lo conocéis Es un jugador jovencísimo Aquí tenemos su carta app Que es medio centro, pero es muy polivalente Puede jugar de MC y de MCO Y a Mourinho, pues, le está gustando muchísimo estos de los jóvenes promesas Porque ya veis que tiene aquí a Lingard Que suele jugar mucho con él A Martial Bueno, suele jugar muchísimo con jugadores jóvenes, ¿no? Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Ponerme por los comentarios Os dejo el lateral izquierdo Para que vosotros penséis Que lateral izquierdo pegaría para este conjunto Yo, sinceramente, no he encontrado ningún lateral izquierdo Podría poner Muchísimos laterales izquierdos Pero no... Ya sabéis que no me gusta, pues, mentir Pues yo estoy poniendo todos los rumores Estos son los rumores que más están sonando Así que nada, chicos, lo he dicho Espero que os haya gustado Pegar un buen me gusta porque ayuda bastante Comentarme por los comentarios qué os parece Si he fallado en algo Si algo es mentira, etcétera Si... ¿Cómo creéis que este club se va a desenvolver? La verdad es que tiene una pintaza increíble O sea, si hacen todos estos fichajes Se van a poner las botas O sea, cuidado para la Liga Barclays Y para la Champions O sea, es un bestia este club Si se logra hacer así Pues sería una barbaridad Sería ya prácticamente ledal, ¿no? Así que nada, chicos Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Sobre este estilo Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós